Ataca el espacio, Ceballos, gol! Gol! Gol de Liga! El remate de Ceballos se desvió, se lo voy a dar a Ceballos, al hijo de Pancho, porque tuvo intención de rematar cruzado, gana Liga de Quito, 1 a 0 con un desborde formidable, de Padilla en la derecha, y San Lorenzo durmió en el arranque del segundo tiempo, gol de Panchito, Ceballos, Liga 1, San Lorenzo 0, Ceballos! El origen es el mal pase de Navarro, que termina con la pelota en el lateral, de ese lateral ocurre todo esto que vemos a continuación, la pincha el propio Ceballos y va al área, y él recibe el pase, pega, para mí, queriendo sacar las piernas, le termina pegando a Cachete Morales esa pelota, y la desvía, ahí, la levanta y le cambia la trayectoria, el que viene de frente al arco de Ceballos, se desvía, para mi gusto, en su compañero, pero es una muy buena acción de Padilla, destacable, y Ceballos llega de frente para abrir el marcador, pisó el área a Ceballos y Liga de Quito Factura, de aquella acción en la cual Navarro, en vez de tirarla lejos, la quiso tirar al lateral, y se le fue, ancha. Sigue Pipi, va Rientos, Romanioli, al arco, Ávila, gol, gol! Gol de San Lorenzo, el Chimi Ávila, empató, uno a uno, en Buenos Aires, lo hizo Ávila. La metió uno de los hombres en los cuales confió Guede para este recambio, entró hace un ratito el Chimi Ávila, el Rosarino, y sacó un muy buen remate de afuera del área para empatar el partido. Pudo aprovechar una de las chances que tuvo San Lorenzo, una acción donde todo San Lorenzo en campo contrario tocó la pelota de izquierda al centro, del centro a derecha, participaron en la finalización de la jugada Prósperi, Romanioli y Barrientos, y a puro toque, el hombre que esperaba afuera y sin marca, pudo elegir el palo a donde pegarle y clavarla allí. Muy difícil para Viteri. Muy buena jugada que terminó en gol. Linta pareja, armaron abajo, Profe, Romanioli, y grande evolución de Barrientos. Sí, y pudo convertir el Chimi, que era su cuenta pendiente en San Lorenzo, su primer tanto. Lo gritó poquito igual el chico.